Te veo y como te quiero, moreno como te adoro Mi vida si te acerques a mí, bailo y yo no me escas Te veo y como te quiero, moreno como te adoro Mi vida si te acerques a mí, bailo y yo no me escas Tus ojos llenan de luz, llenan mi oscuridad Quiero tenerte más cerca, más cerca de mi piel Bum, bum, that sound of the drum Or let's go dancing all night long Till the sound comes up, ra, fa, pe, mo, ché, cha Y bum, bum, that sound of the bomb, bu Bum, bum, let's go dancing all night long Feel the rhythm, ráp,未 Te veo y como te quiero, moreno como te adoro Mi vida si te acercas a mi, mezcal Te veo y como te quiero, moreno como te adoro Mi vida si te acercas a mi, mezcal Tanto calor y tu boca perdamos el control Como uno, si ciega, solo pienso en su sabor Bum, abum, te son nom de tramo Oh, let's go dancing all night long Feel the song down top Trabate mucho a jay Bum, abum, te son nom de bongo Bum, let's go dancing all night long Feel the song down top of me Bus the song down top of me Ay, tú, corazón, tus latidos suenan al remo. Bom, bom, suena el tambor, vamos a bailar tú y yo al remo del sol. Ráma de bocheche y reggae, que llegue suena el bom, bom, oh, oh, vamos a bailar tú y yo al remo del sol. Ráma de bocheche y reggae, que llegue suena el bom, bom, oh, vamos a bailar tú y yo al remo del sol. Ráma de bocheche y reggae, que llegue suena el bom.